Muy buenos días, hermanos, un saludo a todos ustedes en este día del señor. Hoy día es junio veintisiete del dos mil veintiuno. Y bueno, en este día del señor vamos a empezar nuestro estudio en el libro de los hechos vamos a continuar y vamos a leer un salmo. Salmo ciento diecinueve versículo ciento sesenta y nueve al ciento setenta y seis. Y dice así la palabra del señor. Dice entre mi alabanza a tu presencia, oh Yahweh, y vivifícame de acuerdo a tu palabra. Llegué mi oración delante de ti y líbrame de acuerdo a tu palabra. Mi lengua buscará tu palabra porque todas tus ordenanzas son según la justicia. Mis labios pronunciarán tus alabanzas cuando me hayas instruido en tus preceptos. Tu mano me auxilia porque he preferido tus ordenanzas. Tu salvación ha esperado mi alma y he meditado en tu ley. Que viva mi alma para que te alabe y que tu juicio me ayude. He andado errante cual oveja extraviada. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Y esta es palabra del señor. Vamos a entonces hacer la oración. Vamos a orar antes de empezar y entrar de lleno a nuestro estudio de hoy día. Oremos, Padre, gracias en esta mañana. Venimos a ti en el nombre de Jesús. Y utiliza este medio, señor, para tu gloria, para que otros puedan escuchar tu palabra y se edifiquen. Señor, que tu santo espíritu poderoso nos guíe a tierra de rectitud, como dice el salmista. Ilumina nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, y que nuestro espíritu se edifique, como dice la escritura, mi alma clama por ti. Y estamos sedientos y hambrientos. Nuestro espíritu necesita ser edificado por tu palabra y que tu santo espíritu nos hable. Que en este día crezcamos en la gracia y el conocimiento de Cristo. Así es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, entonces vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 12. Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 12. Y vamos a continuar donde queramos la semana pasada. vamos a leer a partir del versículo 8. Perdón, versículo... Versículo 18, perdón. Hasta el 25. Versículo 18 al 25. Y con este texto vamos a terminar entonces el capítulo 12. Es un capítulo que ha sido con mucho movimiento. Tengo la versión de la Pesita, la Reina Valera del 60, y al mismo tiempo tengo la nueva versión de Biblia de las Américas. Hechos 12, 18 al 25. Dice así la palabra de Dios. Voy a usar la versión de las Américas. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón. Pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él. Y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre, es esta. Al instante un ángel del Señor lo hirió, por no haber dado la gloria a Dios. Y Herodes murió, comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión. Llevado, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Esa es palabra del Señor. Y bueno, hermanos, este pasaje tiene mucha acción. Este pasaje tiene mucha acción. Este pasaje hay mucho movimiento. Es uno de los pasajes con bastante episodios, el capítulo 12. Y para hacer un contexto de lo que está el escritor Lucas hablando, tiene que tener en cuenta que es la narrativa de cómo la iglesia se está expandiendo en el primer siglo, la expansión de la iglesia. Tiene que tener en cuenta eso. Cuando se estudia hechos, se está estudiando la expansión de la iglesia cristiana desde Jerusalén. Todavía están en el primer siglo. Pablo todavía no entra a la escena de una forma completa. Eso se va a ver en el capítulo 13. En el capítulo 13 en adelante, entonces Pablo entra a la escena y el resto de los discípulos, entonces pasan ya, diríamos, a un segundo plano. En el sentido de que no se habla mucho de ellos. Pablo es la figura protagonista, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Capítulo 12 prácticamente habla de la persecución que están sufriendo los cristianos como cumplimiento de lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24. En el versículo 9 cuando dice, en esos días los entregarán aflicciones y los matarán y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Cuando dice los matarán, está hablando de la persecución de los judíos y de Herodes, como estamos viendo. Pablo era un perseguidor, pero se convierte, Dios, Jesús lo trae. Naciones son las naciones que están debajo del imperio romano. Roma era el imperio poderoso y abarcaba toda la parte del Medio Oriente, parte del norte de África, Asia, Europa y las islas que estaban en el Mediterráneo. Entonces, Europa, Roma era el imperio de todo el mundo. Entonces, cuando dice aquí Jesús, por todas las naciones, son las naciones que estaban debajo del imperio romano, porque recuerde que Roma conquistaba naciones. Roma, el imperio romano estaba constituido de naciones que conquistaban a la fuerza, por eso que había entre ellos, como dice versículo 7 Jesús, se levantará nación contra nación. Se está refiriendo que las naciones que estaban en el imperio romano se peleaban contra sí, reino contra reino. Se peleaban también las regiones que estaban en ese tiempo. Entonces, cuando Jesús habla de Mateo 24, capítulo 6, 7, 8, 9, 10, está hablando prácticamente del tiempo que va a ir desde su muerte hasta antes de la destrucción de Jerusalén. Durante esos 40 años hubo guerra entre naciones que estaban bajo el imperio romano. Naciones porque el imperio romano conquistaba naciones, por eso se llama imperio. Un imperio conquista naciones y cuando conquista naciones no conquista las buenas. Entraba con todo su poderío militar y subyugaba a las naciones a la fuerza, habiendo una gran calamidad y matanza. Masacres. Luego también había plagas, porque como consecuencia, ¿qué pasa cuando hay una guerra? Cuando hay una guerra hay miles y miles de muertos. Cuando hay muertos, obviamente el cuerpo se descompone y no morían tres, morían miles, hasta millones. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, como consecuencia de eso, hay plagas, porque nadie los entierra. Como consecuencia de que hay plagas, entonces hay hambre también. Porque lo que sucede es que la mayoría que mueren son hombres, hay cantidades, millones de viudas durante el primer siglo en Palestina, millones de viudas, millones de hijos sin padres, porque todos los padres murieron en las guerras. Entonces, como consecuencia de eso, había mucha hambruna, había mucha plaga generalizada y había terremotos. Todo eso se cumplió durante los primeros 40 años antes de la destrucción de Jerusalén. Luego de eso, será principio de dolores. Al mismo tiempo, el cristianismo estaba avanzando. Como estamos viendo en el capítulo 12 del libro de los hechos, hay persecución contra los cristianos de parte de las autoridades judías del Sanedrín, pero también de parte de las autoridades romanas y los tetrarcas que estaban a cargo de las provincias que estaban en Jerusalén. Y también en toda Judea, Cesarea y toda la parte que era del imperio romano, porque odiaban a los cristianos o a los discípulos. Fue ahí en ese tiempo que los de Antioquía los llaman a los creyentes en Jesús cristianos como forma de burla. Bueno, el nombre quedó de todas maneras y ahora todos somos cristianos. Todos los que creemos en Jesús somos cristianos, independientemente de que si usted es católico, romano, ortodoxo, protestante, luterano, anglicano, pentecostal o cualquier otra secta. Inclusive en las sectas se llaman cristianos testigos de Jehová porque creen en Cristo. La diferencia de doctrinales no entra en ese aspecto. Eso ya queda entre nosotros. Entonces todo eso se cumple en el capítulo 12 de Hechos. Cuando dice en aquel tiempo el rey Herodes, que tenía por su menombre Agripa, aprendió algunos de la fe de la iglesia para perseguirlos. Lo que dijo Jesucristo, Mateo capítulo 24, versículo del 7 al 9. Y mató a Jacobo, hermano de Juan. Lo mató. Este Jacobo no es el líder de la iglesia que estaba en Jerusalén, que también se llamaba Jacobo. Muchos lo malinterpretan, pero no, no, no. Ahí dice hermano de Juan. Hay otro Jacobo. Jacobo era un nombre muy común en el Medio Oriente, en el primer siglo, igual que José. José es un nombre común. Hay millones, millones de José. Y María es otro nombre común en todas partes. Usted va a un lugar y yo creo que el 90% de las mujeres se llaman María, ¿no? Y la cosa se complica si tienen un mismo nombre, García. García es un apellido común, el 90%. Imagínese María García, se va a llamar ¿Quién de todas las 70.000 María García se está hablando? ¿No? Es un trabajo pesado para saber de quién se está hablando. Bueno, entonces Jacobo era un hombre así, muy común en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cuando lo mata, los judíos se alegran de que Herodes mató a un creyente en el Mesías. Entonces, Herodes, siendo una persona totalmente corrupta, un político oportuno, igual que los que existen hoy en día en toda Latinoamérica, ¿no? Políticos corruptos. Entonces, dicen, bueno, mi popularidad se va a acrecentar si sigo matando a los cristianos. Y dijo, bueno, ¿qué si mato no solamente a cristianos? ¿Qué si mato al líder de los cristianos? Oiga, si con uno se alegra, si mato al principal, ya tengo asegurar aquí mi carrera política hasta que muera. Eso pensó Herodes. Entonces, bueno, y efectivamente agarró al principal de los apóstoles, al príncipe de los apóstoles, que se llama Pedro. Entonces, agarra a Pedro y lo pone en la cárcel, lo pone en la prisión, lo pone con 16 soldados, dividido entre cuatro, cada uno se, cada ocho horas, ellos estaban cambiándose de turno. De los cuatro soldados, dos soldados estaban encarcelados juntamente con Pedro y dos estaban en la puerta de atrás. Entonces, ¿para qué? Pedro no era terrorista, Pedro no era asesino, Pedro no era criminal, no era una persona violenta, o sea, no era un delincuente. Pero sin embargo, porque su mensaje de Pedro traía problemas al Imperio Romano, entonces inmediatamente querían que él no se escape y lo pusieron justamente con los 16 soldados divididos entre cuatro grupos, ¿no? Durante cada ocho horas, veinticuatro horas al día. Para que se den cuenta la peligrosidad para el Imperio que significaba el mensaje evangélico, el mensaje cristiano verdaderamente de Pedro. Hoy en día son pocos los que están en la cárcel por el mensaje que predican. Bueno, estamos hablando de 2021 donde hay cantidad de sectas habidas y por haber, ¿no? La gente se cambia religión en el cristianismo como cambiarse una camisa, pensando así, ¿no? Que ellos están haciendo algo mejor. Pero sin embargo, lo que está pasando es que está trayendo más confusión. Solamente en los últimos 200 años, en los últimos 200 años hubo una cantidad de explosión de sectas cristianas evangélicas, solamente en los Estados Unidos, porque aquí es el origen de esto. Y de ahí va México, Centro y Sudamérica y hasta España también va. Cuando por más de 1900 años nunca existió eso, solamente el cristianismo dividido entre protestantismo, catolicismo y ortodoxia. En fin, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿No? Ah, lo ponen en la prisión. Era custodiado y de una forma milagrosa Dios envía a su ángel y libera a Pedro. Pedro pensaba que estaba soñando, que estaba mirando una visión y le saca de la cárcel de una forma milagrosa, sobrenatural, de una forma sobrenatural, no hay ninguna explicación. Muchos piensan de que realmente sí fue liberado Pedro, pero no fue liberado por un ángel. Él lo interpretó, él lo interpretó que fue un ángel, por eso que él dice, ¿No? En el versículo nueve, él pensaba, suponía que estaba teniendo una visión. O sea, Pedro aún cuando estaba pasando pensaba que era un sueño y en realidad a veces hay sueños que parecen que es verdad, ¿No? Yo he tenido sueños donde yo pensaba que que realmente estaba viviendo, pero no, era solamente un sueño. Bueno, Pedro pasó esa experiencia, la diferencia de que fue, Pedro dice, le dice a Lucas, porque Lucas no estaba ahí. Recuerden, Lucas no estaba con Pedro. Pedro le dice a Lucas y Lucas solamente escribe lo que él se acuerda porque no había en ese momento, digamos, algo para grabar, no había algo para grabar. y bueno, no todos estaban disponibles, Pedro estaba trabajando, él, 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 él era apóstol, no era para que le entrevistas, entonces en el poco tiempo que Lucas tenía, él tenía que preguntarle a Pedro, ¿Qué pasó? Y Pedro le contaba. Ahora, Lucas tenía que depender de su memoria. Lucas dependía de su memoria. Cuando regresaba a su casa a Lucas, o donde se hospedaba, Lucas decía, a ver, ¿Qué me dijo Pedro hoy día? Si Pedro le contó por dos horas lo que pasaba, créame, la mente humana es tan frágil, que después de ese sermón que voy a hacer, tal vez uno o tres personas van a recordar lo que yo dije, el resto se van a olvidar. Es así. Ahora, ahora, acuérdense esto. Lucas está escribiendo, escribió el libro de los hechos, más o menos alrededor del año sesenta, unos treinta años después que pasaron los hechos. Oiga, si en una hora usted no se acuerda de lo que yo digo, en treinta años, sin tener grabación, va a ser bien difícil. Entonces, Pedro le contó lo que pasó. No lo dijo todo, porque uno se olvida. Si yo le digo a usted, dígame qué hizo usted en el año mil novecientos ochenta y cinco. Primeramente, no va a saber qué hizo en el año ochenta y cinco. Y si se acuerda, va a ser uno de todos los, de todo lo que hizo. Bueno, Pedro le dijo lo que acordó, lo que se acuerdó. Lucas escribe lo que recuerda. Y tenemos una versión totalmente pequeñita de lo que pasó. Si Lucas hubiera puesto exactamente todo lo que pasó, hechos hubiera sido tal vez unos cincuenta capítulos y no veintiecho capítulos. Y nuestra Biblia hubiera sido tal vez tres veces más gruesa de lo que es ahora. porque hay mucho detalle que no vamos a saber nunca, al menos que alguien en la arqueología descubra pergaminos donde se diga, bueno, esto es lo que sucede aquí, o sucedió. Eso tiene que tener usted en mente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lucas narra lo que le dice Pedro. Pedro, en ese momento, ¿no? En el capítulo 12 sale, el ángel se aparte de él. Entonces el versículo 11 dice que comprendió que realmente Yahweh había enviado a su ángel, ¿no? A liberar a Pedro de la cárcel, ¿no? Y también entendió que los judíos estaban haciendo plan para matarlo, igual que lo querían hacer con Pablo, igual que lo querían hacer con los discípulos, igual como hicieron con Esteban, igual que hicieron con Jacobo. Ahora, esto es serio. Los discípulos sabían que si estaban afuera eran para que la gente les podía agarrar y matar. Se imagina usted, cristiana, ya sea de cualquier denominación y saquen una ley diciendo a todo aquel que confiesa a Cristo, sea católico romano, que confiesa a Cristo, sea ortodoxo, que confíe a Cristo, sea protestante de todas las denominaciones, sectas, sabidas y por haber cantidad y miles que confisan a Cristo. Todo aquel que confiesa a Cristo, no importa a qué grupo, va a ser eliminado. Oiga, ¿cómo va a salir usted a la calle? De miedo. Tal vez no va a salir porque dice, no, si salgo, el vecino sabe que soy cristiano y me va a apresar. Bueno, algo parecido sucedió en el primer siglo. Ellos estaban persiguiendo a los cristianos, a los apóstoles. No aceptaban el mensaje de que Cristo resucitó de los muertos. No aceptaban el mensaje que él es el que perdona los pecados. No aceptaban el mensaje que solamente en él hay salvación. El judío ortodoxo, incrédulo en él, el mesías, rechazaba tal mensaje, odiaba a los apóstoles. Y las autoridades romanas, que eran corruptas, también estaban en contra de los creyentes, especialmente los emperadores que empieza con Claudio, emperador Calígula, Nerón, Vespasiano. Todos esos emperadores del primer siglo, realmente por cuestiones políticas, empiezan una persecución feroz, sin misericordia y salvaje contra los creyentes en Cristo durante el primer siglo. Esto era, se estaba poniendo cada vez, cada vez más, pero más difícil. Entonces, entramos al versículo 12, donde dice, habiendo entendido, esto fue a casa de María, la madre de Juan, que tenía por su menombre Marcos, pues allí estaban reunidos muchos orando. Ahora, interesante aquí, ¿por qué? ¿Por qué va, la pregunta es, Pedro a la casa de María? ¿Quién era María? Por experiencia, uno va a la casa de alguna persona porque conoce a la persona. Usted sabe eso. Usted no va a ir a un lugar y luego va a ir a la casa de alguien que no es su amigo, que no la conoce. Lo lógico, siempre es así, que uno va a la casa de alguien que lo conoce, ya sea familiar o ya sea un amigo, porque él le conoce y hay confianza. No solamente lo conoce, si no hay confianza, uno puede decir, yo voy a esta casa porque es como mi casa. Me van a recibir bien y yo voy. Bueno, Pedro hizo lo mismo. O sea, lo cual de entender de que María ya era una persona que conocía a Pedro y Pedro lo conocía y se sentía bien en confianza en la María, en casa de María. Pero, ¿quién era María? Dice que tenía por lo menos, pues allí estaban reunidos muchos hermanos en oración. ¿Qué quiere decir muchos hermanos en oración? Bueno, en el primer siglo, la iglesia, la eclesía, se reunía en casas. Y generalmente la casa que ellos escogían no eran casas pequeñas, eran casas grandes. Y la mayoría que tenían casas grandes eran personas con solvencia económica, o sea, personas de gran posición social y económica. Bueno, de acuerdo a la evidencia interna, María era una persona que tenía buena reputación, era una persona solvente económica y socialmente, tenía una propiedad grande y ¿qué cosa? Era creyente en Cristo. Y era creyente en Cristo que conocía a Pedro por años. Es más, María fue una de las discípulas del Señor Jesús. O sea, que ya había confianza. Conocía a los apóstoles, conocía a Pedro, conocía a cada uno de los creyentes. Su casa se constituyó en una de las primeras iglesias en el primer siglo. Porque se reunían en las casas. Para el partimiento del pan, para la eucaristía, ¿no? Allí practicaban la eucaristía el primer día de la semana, así como estamos hoy. El partimiento del pan, ¿no? Y también la participación en la cena del Señor con vino y pan. Entonces, ¿quiénes hacían eso para ese tiempo? Ya había ancianos en Jerusalén. Ya los apóstoles habían señalado ancianos o presbíteros. De donde viene la palabra presbiteriano, ancianos. No uno, sino varios. Porque esa es la regla que enseñan las escrituras. La Biblia no enseña como enseñan los evangélicos, un pastor. Eso no es bíblico. Tiene que haber un consejo de ancianos. Tiene que haber un consejo de ancianos que se llama la sección o los presbíteros. Entonces, los presbíteros son los que realmente enseñan, se dedican a la enseñanza, predicación, evangelización, exhortación, instrucción, escurriñamiento de las escrituras para toda la iglesia local. Ellos son los que se encargan de hacer el partimiento del pan, la santa comunión y también la liturgia. ¿Qué es la liturgia? La liturgia tiene que ver con el alabanza a Dios. Ellos cantaban salmos, no había uso de instrumentos, no había, la gente no componía canciones como hacen los evangélicos hoy, sino ellos cantaban salmos, los salmos de David. No había coros, no había esas cosas que se inventan después. Entonces, eso era prácticamente la misión de los obispos, de los presbíteros, de los ancianos, de lo que se llaman pastores. Un grupo, un consejo pastoral. Y lo hacían en las casas. María era discípula del Señor, muy amada, muy querida, y ayudaba con sus bienes a la expansión del evangelio de Jesucristo. A esa casa va Simón. A esa casa va Simón. Entonces, los hermanos estaban orando por Pedro y también por la expansión del evangelio. Estabas, cuando llega, toca la puerta, Rode, que era una de las esclavas, que estaba a cargo de la administración de la casa de María. En ese tiempo había muchos esclavos. Todo esclavo era cristiano, porque si el amo de la casa creía en Cristo, la promesa era tú y tu casa serán salvos. O sea, no le preguntaban a los esclavos si querían creer en Cristo. Inmediatamente ellos creían en Cristo y se bautizaban. Así era. O sea, la idea de que hay que ver si acepta a Cristo es una invención evangélica. Eso es nuevo. Eso sale de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero en la Biblia no se enseña eso. En la Biblia se enseña cuando había esclavos, ¿no? Era tú y tu casa, incluyendo niños, incluyendo esclavos. Y si los esclavos tenían familia, también los niños los esclavos. Entonces era una forma como el evangelio avanzaba de una forma increíble. Porque aquellos que aceptaban la fe de Cristo y tenían familia larga, ellos eran cristianos y bautizados. Y si eran gente solvente como María y tenían 10 esclavos y cada uno de los 10 esclavos tenía su mujer y sus hijos, entonces los esclavos se hacían cristianos, las mujeres se hacían cristianos, los hijos se hacían cristianos y todos se bautizaban. Entonces al final, si uno se hacía cristiano y tenía sus hijos y esclavos, en total que digamos que sean 50, uno que se convertía, 50 se hacían cristianos en una sola casa. Entonces esa era la forma como se extendía y se multiplicaba el evangelio durante el primer siglo. Aparte de aquellos que profesaban la fe en Cristo, como en el caso de Antioquía, cuando fueron, cuando fue Pedro, predicó el evangelio y la gran cantidad de gentiles que estaban en la casa de Cornelio, que estaban su familia, sus amigos y sus vecinos más cercanos, que eran tal vez como unos 500, 700 personas. Entonces todos ellos en un solo día creyeron en Cristo y como consecuencia se bautizan. Eso es bíblico, eso es lo que enseña y ha enseñado la iglesia por siglos, por siglos. Entonces es que lo que sucede, no creyeron, rode que su nombre es Rosa, pensaba que era un fantasma. ¿Por qué pensaba que era un fantasma? Porque ellos tenían la creencia que cuando uno no estaba ahí, el fantasma, el alma de uno, se presentaba en la casa de uno. Cuando uno moría, todavía pensaban que el alma de uno todavía estaba presente y uno, y se podía presentar a las personas. De ahí viene la idea hacia nosotros, ¿no? Que cuando uno muere posiblemente se escucha ruido, o vi a mi abuelita que murió, mi mamá murió hace 10 años, lo vi allá. O sea, esa creencia de que las almas todavía están, vienen de este tiempo, vienen de este tiempo. Muchos cristianos todavía creían eso. Entonces cuando ven el fantasma, dicen, pensaban que era el fantasma de Pedro, es porque tenían en mente, de repente su alma está aquí de Pedro. Sí, 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 la sirvienta Rode, o Rosa, está mirando, pero es el fantasma de Pedro, porque tenían la idea esa. Tenían la idea que cuando, que puede ser el fantasma de uno, el alma de uno, o si muere, se presenta, o es el alma de uno, y ellos lo llamaban. Pero cuando ya se dieron cuenta que era realmente Pedro, no era ningún fantasma, entonces abren la puerta, Pedro entra, ¿no? Y comienza él a decirles lo que pasó. Y todo el mundo feliz, ¿no? Se asombraron, versículo 16, se asombraron de Pedro, de cómo él estaba predicando. Entonces él hizo señales, versículo 17, ¿no? Despacio que entren a la casa, porque recuerden, él se escapó de la cárcel, diríamos así, con la ayuda de el ángel. Y estaban buscándolo para matarlo, a él y a los discípulos. Entonces no podían gritar en la calle, dice, calmados, vamos adentro, y le voy a explicar. O sea, Pedro entra a la casa de María, una casa grande, grandísima, una propiedad grandísima, y entonces al día siguiente, versículo 18, se dan cuenta, ¿no? Que no estaba Simón en la cárcel. Entonces era natural, era una regla en el imperio romano, que cuando los, cuando los presos se escapaban bajo la supervisión de los soldados, entonces los soldados eran puestos, se les ejecutaba, se les mataba, porque no hicieron su trabajo de cuidar al preso. Entonces por eso dice ahí, en el versículo 18, cuando amaneció, suscitó gran alboroto entre los soldados. Los soldados estaban de miedo. ¿Te imaginas usted? Los soldados estaban de miedo, porque dice, ¿y dónde está Simón? Claro, Herodes no va a pensar de que vino un ángel, y que no va a creer esas cosas. Va a decir, la culpa es de los soldados. Ellos los dejaron escapar, porque no hay otra explicación. Entonces el versículo 19 dice, Herodes, después de buscarlo, no encontrarlo, sentenció a los guardias y dio órdenes que les dirán muerte. Eso es, eso fue siempre así. No solamente en el imperio romano, sino en todo ejército, todo imperio, que cuando el enemigo, el esclavo, se escapaba, estando bajo el cuidado y la observación de los soldados, ellos serán ejecutados inmediatamente. Ejecutados por no hacer su trabajo. Porque ellos no van a creer la idea de que, oh, estuvimos dormidos, no vimos, vino un ángel y se lo llevó. Nadie va a creer eso. Simplemente no hicieron su trabajo. Y como hicieron su trabajo, están inventando cosas. De que vino un ángel. Un ángel no libera. Un ángel no tiene poder. Es más, no hace esas cosas. Él se escapó porque ustedes le dejaron escapar. Así que van a pagar por su vida. Y los mataron. Los mataron a los soldados. Eran cuatro. Es más, para el tiempo de la mañana ya tuvo cambio de guardia. Entonces posiblemente eran ocho. Mataron a los que estaban con Pedro. Y mataron a los que también los tomaron. Porque para el tiempo de la mañana ya había cambio de guardia. Salen los cuatro, entran cuatro. O sea, posiblemente eran ocho guardias que fueron ejecutados ese día. Por orden de Herodes. Porque Pedro no estuvo ahí. Y Simón se fue de Judea y permaneció en Cesarea. Entonces, si vamos a de Judea. Judea está en la parte sur. Cesarea estaba al norte. Era un puerto. Cesarea era un puerto. que estaba al norte de Galilea. Estaba al norte de Galilea. Pedro fue de Judea y permaneció en Cesarea. Era un puerto. Había una gran colonia judía y también de cristianos ahí. Versículo 20. A causa de que Herodes estaba disgustado con los de tiro. Aquí Lucas ya narra y se centra prácticamente en Herodes. Esta parte es importante. La pregunta es por qué Lucas tiene que poner del versículo 20 hasta el 25. ¿Por qué tiene que poner esa narrativa de Herodes? Bueno, hay una razón por la cual. Recuerde que Lucas escribe esta carta unos 30 años después que pasan los hechos. Entonces, se le escribe a quién? Se le escribe a Teófilo, que era su amigo, que era un oficial romano. Entonces, lo que está haciendo Lucas es poniendo el contexto político-social de lo que está pasando en ese momento. Cuando Lucas escribe la carta de los hechos, Lucas quiere dar a entender que todo lo que está pasando en el evangelio, este está presentando que lo que el cristianismo o que los cristianos, los discípulos, los primeros creyentes en el Mesías, no eran personas que estaban causando problemas sociales y políticos, sino más bien ellos eran los perseguidos. ¿Me entiende? Ellos eran los perseguidos por las autoridades. Entonces, Lucas trata de poner en perspectiva el aspecto político-social de lo que está pasando en el primer siglo, porque Lucas no estaba presente. ¿Quién le dice eso a Lucas? Porque Lucas no estaba ahí. Bueno, las personas que eran protagonistas eran Pedro y los otros apóstoles. Entonces, del versículo 19 al 20, porque dice, Simón se fue a Judea, se fue de Judea y permaneció en Cesarea. Luego, el versículo 20 dice, a causa de que Herodes estaba disgustado con los de tiro. O sea, hay un cambio. Hay un cambio de eventos. El cambio de eventos se explica porque Lucas omite muchos detalles de la transición de un evento al otro. Por ejemplo, supongamos que se diga, estuve en mi casa cocinando. En la mañana fui al trabajo. Ahora, el cambio de estuve en mi casa cocinando, a en la mañana fui al trabajo, sí. Está hablando de dos situaciones diferentes, dos lugares, dos actividades. Pero el eslabón de transición se omite. El eslabón de transición sería, estuve cocinando en mi casa, luego de tres horas que comí, tenía que descansar porque el día de mañana tenía que salir al trabajo. Una vez que llego al trabajo en la mañana, se dan cuenta. Ese proceso de transición muchas veces se ignora en las escrituras. Eso lo hace generalmente en hechos. Por eso que en hechos uno pasa de una acción a otra. Ahora, la razón es por qué lo hace. Hay una razón principal por qué hacen eso. Uno, porque hechos no fue escrito para usted ni para mí. No fue escrito para norteamericanos, para peruanos, para mexicanos, para chilenos, para centroamericanos, para sudamericanos, para nadie fue escrito. Lucas tenía en mente teófilo. Y está hablando de su cultura. Entonces, él no podía redundar en algo que los de su cultura sabían. Si usted está hablando a alguien de su región, de su ciudad, por ejemplo, alguien le dice, oye, ¿dónde queda el cementerio? Alguien que vive en su lugar. Usted le va a decir, vete a tal calle a la mano derecha. Ahí está el cementerio. Él lo va a entender porque él conoce eso. Conoce el lugar. Pero si alguien viene de otro país y usted le da la misma instrucción, él va a decir, yo no sé dónde está la calle y yo no sé de dónde estás hablando. Claro, porque usted no está hablando para él. Usted está hablando para una persona que conoce su situación. Bueno, es igual en el libro de los hechos. El libro de los hechos fue escrito hace más de dos mil años. Fue escrito por Lucas, que no estuvo presente en los hechos. Él escribió su evangelio unos treinta años después que sucedió. Y cuando escribe, él no, él no escribe todo lo que le dicen. Porque si yo, por ejemplo, termino mi sermón, como dije al principio, y le digo, y alguien le pregunta, ¿de qué hablo de hermano? Usted le va a decir posiblemente de lo que hablé de en cuarenta y cinco minutos. En un minuto va a decir, oh, él habló de Pedro. Alguien le va a decir, o sea, cuarenta y cinco minutos solamente estaba diciendo Pedro, 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 no, no, él habló más, pero realmente de Pedro. Claro, usted no le dijo todo lo que hablé. Solamente se acordó del nombre Pedro. Bueno, en el caso de Lucas fue lo mismo. Cuando él escribe su libro de los hechos, él no recuerda todo lo que le dijo Pedro. Es imposible. Es imposible. Él pone lo que se acuerda y lo más importante. Por eso que hay ese cambio. Pedro le dice, yo fui a Cesarea. Luego en el versículo veinte, Pedro le cuenta lo que pasó con Herodes. Entonces, ¿qué pasa con Herodes? Bueno, a causa de que Herodes estaba disgustado con los de tiro, ¿no? Ellos se reunieron, fueron a él juntos y convenciendo a Blasto, el camarero del rey pedían paz porque su territorio dependía del reino de Herodes para su sustento. Versículo veinte no tiene nada que ver directamente con el evangelio. Yo le pregunta a usted, ¿por qué Lucas tiene que poner versículo veinte cuando no tiene nada que ver con el evangelio, no tiene nada que ver con la predicación, no tiene nada que ver con milagros, no tiene nada que ver con eso, pero lo pone. Lea versículo veinte. Léalo. Vamos a leerlo. A causa de que Herodes estaba disgustado con los de tiro y sidón, ellos se reunieron y fueron a él juntos y convenciendo a Blasto, el camarero del rey, pedían paz porque su territorio dependía del reino de Herodes para su sustento. La pregunta es, ¿cómo aplica eso usted en su vida? ¿Cómo aplica el versículo veinte en su vida? Está en la Biblia. Está en la Biblia. ¿Usted encuentra alguna aplicación de lo que hizo Herodes para usted? Puede decir, bueno, Herodes fue a tiro, yo aplico a mi vida diciendo, yo también tengo que ir a tiro. Puede decir eso usted. ¿Se aplica el versículo veinte realmente a su vida? No veo una aplicación directa. Es más, yo no sé por qué lo pone. Pero hay una razón fundamental por qué lo pone. Es porque Lucas está tratando de crear el contexto político, el contexto social, cómo sucedió lo que está sucediendo. Lo cual es importante porque Lucas era un historiador. O sea, su mente como historiador tiene que poner las todas las circunstancias políticas y sociales. O sea, el evangelio no es algo gnóstico. El evangelio o el cristianismo vive en un momento social y político. O sea, a cosas que afectan. Y si afectaron el evangelio al cristianismo en el primer siglo, claro, las persecuciones. Entonces, Herodes va a a Sidón y a Tiro. Dice que según la el historiador Josefo, él explica la razón por la cual Herodes va a esa región y voy a leerlo. Dice aquí Herodes, Tiro y Sidón hicieron algo basado en la evidencia, supuestamente que estaban como en rebelión contra Herodes. Entonces, eso le provocó mucho a Herodes. Herodes estaba enojado, ¿no? Y él prometió vengarse contra los de Tiro, contra los de Sidón. Y estaba preparando hacer una guerra contra Tiro y Sidón, contra los habitantes de esa parte. Entonces, ellos vinieron a una para tener un acuerdo con él, para hablar con él. Sabiendo ellos los de Tiro y Sidón, las consecuencias de que podría ser una guerra, entonces ellos adoptaron una resolución de enviar representativos a cesarea para que hablen con Herodes, ¿no? Entonces, por eso mencionan a Blasto, que era su amigo, para buscar una paz entre Herodes y los de Tiro y Sidón, prácticamente lo que se hace hoy en día, ¿no? Cuando hay problemas políticos, donde hay un conflicto, entonces ellos envían a delegados, representantes a otro país, para tratar de suavizar las asperezas políticas y evitar que haya un conflicto bélico. Algo como hace, supuestamente, las Naciones Unidas. Es exactamente lo que está pasando en el versículo 20. Tiro y Sidón, los habitantes, tenían miedo de que Herodes haya una guerra contra ellos. Entonces, ellos trataban de limar las asperezas políticas. No lo querían a Herodes, pero tampoco querían una guerra con él. Entonces, desde el punto de vista político, ellos decían, bueno, vamos, hay que estar en paz con Herodes. No nos gusta el tipo, es despreciable, no, es una persona totalmente que, aborrecible, pero tenemos que estar en paz políticamente. O sea, no nos conviene hacer guerra con él. Así que enviaron, ellos querían eso, tener una guerra, perdón, querían tener paz para evitar la guerra con Herodes. Por eso dice, pedían paz. Porque el territorio dependía del reino de Herodes para su sustento, ¿no? Esto es muy importante que se tenga en cuenta. Tiro y Sidón era una franja, ¿no? En la costa del Mediterráneo y dependían provisiones y artículos de comercio para el interior del país, ¿no? Y dependían enteramente de los recursos, dependían enteramente del apoyo del comercio que le daba Herodes. O sea, por motivos económicos, por motivos políticos, de seguridad, entonces no convenía estar en una guerra política con Herodes. O sea, si se dan cuenta, los problemas políticos siempre existían. Ese es el contexto político-social donde el cristianismo se está. Y Tiro y Sidón eran lugares donde había gran cantidad de colonia judía y también de judíos creyentes. Recuerden, los primeros cristianos eran judíos creyentes. Entonces, lo que afectaba a uno, afectaba al otro. Si había una guerra, sufrían cristianos, judíos, gentiles. Y el comercio bajaba, al bajar el comercio, no había trabajo, había pobreza, había guerra, había miseria. Oiga, Tiro y Sidón eran ciudades porteñas que no les convenía nada de eso. Así que ellos trataron de encontrar una forma de que tengan paz con Herodes. Ok, eso tenemos. Versículo 21. Cierto día Herodes, ataviado con ropa real, ¿no? Esto es algo importante de lo que está hablando el versículo 21. Cierto día Herodes, ataviado con ropa, se sentó en la tribuna y hablaba a la asamblea. Bueno, Herodes va a Tiro, va a Sidón, como va cualquier presidente, digamos, al interior de su país y mucha gente lo recibe. Claro, mucha gente lo que lo recibe, muchas veces no lo hace porque lo quiere, sino por interés político. Dice, me conviene estar bien con él, aunque no me gusta, porque estando bien con él me va a ir bien a mí. ¿Me entiende? O sea, mucha gente del Tiro y Sidón no lo quería, la mayoría no quería a Herodes. Pero dije, mejor estar en paz con él. Herodes vaya, la gente le aplaude. Pero no porque quería, sino que decía, tenemos que estar en paz con él. Tenemos que hacerle sentir que lo queremos, porque no nos conviene tener guerra con él. Bueno, se va y se va bien ataviado con una ropa. Dice que cuando Herodes, que se llama Agripa, dice que fue en el teatro de Cesarea. Recuerda, Cesarea es una ciudad que viene de Augusto César, del emperador romano. Muy respetado. Entonces, César es emperador. Significa emperador. Entonces, Cesarea es en honor al emperador Augusto César. Entonces, en ese tiempo, dice el historiador, que estaban celebrando Juegos Olímpicos. Eso no nos dice Lucas, pero era ocasión de Juegos Olímpicos. Fue en el año, fue en honor del emperador, de ese entonces era el emperador Claudio, que había reemplazado a Calígula, que lo habían matado. Calígula, uno de los peores y más locos emperadores romanos que existió en el emperador romano, Calígula. Entonces, muere Calígula y entra Claudio. Entonces, Claudio, le hacen honor a él. Él también creía que era Dios en Juegos Olímpicos en el año 41. Entonces, posiblemente, dicen en su retorno, que venía de Gran Bretaña y en el año 44, él estaba vestido con una ropa de platino, que cuando estaba en el sol, el platino resplandecía. Resplandecía terrible, tanto que a muchos les golpeaba la vista por el resplandor que la ropa muy lujosa, ¿no? Y se vestía, a él le gustaba vestirse así, y la mayoría de los emperadores romanos le gustaba vestirse así, con ropa muy extravagante, muy lujosa, que venía de la India, venían de la China, ¿no? Entonces, lo mejor se presentaba de una forma impresionante. Y, bueno, era tanta la brillantez, brillaba su ropa, que la gente se quedaba sorprendido, ¿no? Algunos que lo odiaban decían, wow, es impresionante la forma como este hombre se viste. Bueno, y comienza a hablar, ¿no? Comienza a hablar, y cuando comienza a hablar, la gente decía, voz de Dios y no de hombre, ¿no? Voz de Dios y no de hombre, y dice aquí, versículo 23, y al instante un ángel del Señor lo hirió porque no le dio la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusano. Ahora, es interesante porque la historia, según cuenta Eusebio, es que le estaban dando honra al emperador como si fuera un dios, lo saludaron como si fuera dios, y oraban a él. O sea, no solamente le saludaban, le hacían oración a él, como si fuera dios. Era común en ese tiempo, por eso que ahora entiende por qué a los cristianos los perseguían, porque el creyente solamente reconocía a uno. Era invisible, no era humano, y a nadie más le tenía que rendir lealtad, solamente a dios. Bueno, en el Imperio Romano, en Italia, en ese tiempo, bueno, no es Italia, pero, bueno, conocí en Roma, ¿no?, en toda la parte de ese Imperio, había estatuas de los emperadores. Cuando uno veía una estatua, uno tenía que hacer la reverencia y orar. Eso tiene mucho que ver cuando se desarrolla el catolicismo y hacen sus estatuas, y cuando ven una estatua dentro del catolicismo, ellos oran a la estatua. La pregunta es, ¿de dónde saca eso? Bueno, recuerde que en la Iglesia Latina de Roma, bueno, el Imperio Romano por siglos reinó. Entonces, muchas de las costumbres religiosas del Imperio Romano, inclusive de políticas, lo adaptaron los obispos de Roma al pueblo. Por ejemplo, en vez de poner la estatua del emperador, ponían la estatua de un santo o de la Virgen María. Hoy en día, por ejemplo, usted pasa con una estatua donde usted está, pero no le va a rezar. Bueno, en ese entonces, sí hay que rezarle, y hasta ahora. Por eso la costumbre de rezar a santos o a estatuas en la Iglesia Católica Romana persiste, porque hubo ese, eso se llama, es un trueque cultural, religioso, y no se encuentra en otra religión más, pero en el cristianismo, catolicismo romano, es fuerte, y tuvo éxito, tuvo mucho éxito. Tanto que hoy en día, en la psique católica romana existe eso, cuando ven una estatua, y eso se ve en todas partes donde el catolicismo es fuerte, se ponen a orar a la estatua. Bueno, viene de esto, porque los romanos lo hacían con las estatuas de los emperadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, Herodes, cuando oraban con él, él no dijo, bueno, no me oren, yo no soy Dios. Él no dijo eso, él aceptó esa adoración. Él aceptó esa adoración, lo cual había empezado Calígula. No, Calígula pensaba que era Dios, era poderoso, y obligaba a los creyentes cristianos a que le adoren, que se pongan bajo el suelo y le adoren como Dios. ¿Y eso es lo que pasaba? Los cristianos no hacían eso. Inmediatamente los mandaban a los leones en el psico romano, o los crucificaban. No, lo mismo estaba pasando con Herodes. Herodes se creía a Dios. Se creía a Dios. Ahora, la enfermedad que dice aquí, lo hirió lleno de gusano. Es una enfermedad que afecta al intestino, muy común en el Medio Oriente. Hoy en día todavía sigue en parte, especialmente en los países musulmanes, que afecta a los intestinos. Se llama su nombre técnico en latín. Es teriasis pedicularis, ¿no? Eso prácticamente es una de las enfermedades muy asquerosas que sucede. Es una infección fuerte en los riñones, perdón, en el intestino. Prácticamente come el intestino delgado, come el intestino grueso, al punto en donde ya no hay sus etapas avanzadas, no hay cura. Explota dentro del cuerpo los intestinos, de tal manera que ya eso es muerte segura. Entonces, al explotar, el cuerpo trata de sacar todo lo que está dentro y lo hace por la boca, por el ano, por todas partes. Entonces, si se dan cuenta, es una de las enfermedades más asquerosas que tuvo el Herodes. Entonces, dice por ese versículo 23, Pedro le dice, un ángel del Señor lo hirió. Ahora, bien interesante, ¿por qué? Cuando dice lo hirió y se llenó de gusano en aquel mismo momento, es porque es una enfermedad que cuando ya está en su etapa avanzada, a uno, realmente, el cuerpo no resiste. Como mecanismo de defensa, entonces el cuerpo hace que se desmaye la persona, porque el cuerpo ya no puede responder. Entonces, al desmayarse, entonces le da generalmente un ataque al corazón, recibe un ataque cardíaco, o se muere, y si no se muere, explota todo lo del cuerpo, lo cual lleva a la muerte irremediablemente, ya no hay cura. Si no se muere ahí, va a morir en los próximos días. Por eso dice, y se llenó de gusanos y murió, ¿no? Comido de gusano lo llama. ¿Por qué? ¿Por qué comido de gusano? Porque tanto es la infección en el intestino, que durante todo el tiempo del ciclo del desarrollo de esa infección dentro del intestino, entonces se crea, es un nino de gusanos. O sea, los gusanos se multiplican dentro del cuerpo. Entonces, cuando dice comido de gusanos, ya en su etapa final, a eso se refiere, que cuando explota, entonces generalmente se ve gusanos ahí, que vivieron por mucho tiempo, un cultivo de gusanos que matan todo el sistema interior. O sea, muerte segura. Esa es la clase de enfermedad que tuvo Herodes y lo relacionan como juicio de Dios, porque él aceptó ser adorado como Dios y que oren a él como si fuera una divinidad. Y al mismo tiempo, muchos de los cristianos creyentes dijeron castigo de Dios por matar a los cristianos, como en el caso de Jacobo, que le aprendió a Pedro. O sea, y aparte político, era corrupto. O sea, llenaba todas las características propias de un gran político. Corrupto, inmoral y asqueroso. Que es prácticamente lo que es un político. Versículo 24. Y el Evangelio de Dios era proclamado y se extendía. Ahora, fíjense el contraste del versículo 23 al versículo 24. ¿Por qué Lucas pone esto? Del 20 al 23 se recientra en Herodes. Político. Hombre de guerra. Abusivo, inmoral. Asqueroso. Heriondo. Una persona totalmente sin principios morales. Ni éticos, ni físicos. ¿Ok? Mal gobernante. Perseguidor de cristianos. Versículo 24. Y el Evangelio de Dios se extendía. ¿Qué es lo que está tratando de decir Lucas? Lucas está tratando de decir al teófilo. Mira, teófilo, a pesar de la oposición de Herodes. Teófilo lo conocía. A pesar de la oposición de Herodes. Persecución de cristianos. Masacre. ¿Qué crees que pasó? El Evangelio de Dios era proclamado y se extendía. O sea, el contraste que hace Lucas entre lo que pasó con Herodes y lo que sucede con el Evangelio es fenomenal. Porque está diciendo aquí que la persecución no es obstáculo para la expansión del Evangelio. Eso apúntenos. La persecución no es obstáculo, no fue obstáculo para que el Evangelio se exponga, se extienda. Y dice el versículo era proclamado y se extendía. O sea que los cristianos, los creyentes, los apóstoles no se quedaron con miedo cuando se comenzó a predicar el Evangelio. Ahora, quiero decir algo aquí muy importante. Dice, el Evangelio comenzaba a crecer la palabra de Dios Logos Toteun Eutsanen Kai Eplecite ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra Logos en griego significa el Evangelio la palabra Logos de Dios ¿no? El genitivo de Dios. O sea, no era cualquier palabra. Recuerda el contraste. En el versículo 22 cuando hablaba Herodes decían palabra de Dios. pero él murió porque no era Dios. En el versículo 24 Lucas dice ¿Cuál es la verdadera palabra de Dios? Dice y el Evangelio la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? El contraste es que hace Lucas. Versículo 21 22 la gente decía palabra de Dios de lo que hablaba un hombre y muere porque no es palabra de Dios. Herodes no hablaba palabra de Dios. Lucas demuestra a Teófilo cuál es la verdadera palabra de Dios y que no muere. Versículo 24 y el Evangelio que literalmente en el griego es y la palabra de Dios la verdadera palabra de Dios. Solamente hay una palabra de Dios. Ahora, interesante porque aquí está hablando de el único sustantivo ¿no? y lo pone como la palabra de Dios. Bien interesante porque no dice una palabra de Dios con el artículo anártitos. Anártitos significa o sea que el sustantivo no tiene artículo porque podría haber sido una palabra de Dios. Entonces Lucas dice con el artículo definido es la palabra de Dios. Entonces el sí la palabra de Dios está indicando que no es una palabra de Dios sino que es la verdadera palabra de Dios porque solamente hay una palabra de Dios. Entonces el artículo definido en el griego hace la diferencia entre lo que está hablando en la oración Lucas a contraste de lo que la gente decía de Herodes cuando hablaba que no era la palabra de Dios era la palabra de hombre y murió. Pero en el caso del 24 versículo 24 Lucas dice esta es la verdadera palabra de Dios ¿cuál? La que crece utiliza el verbo indicativo euxanen entonces la palabra euxanen significa incrementarse crecer prolongarse extenderse eso es lo que está diciendo Lucas mientras que Herodes murió comido de gusanos la verdadera palabra de Dios crece se extiende da fruto y dice otra palabra y dice la palabra eplitenote entonces de ahí aquí viene la palabra en español multiplicar la palabra multiplicar prácticamente es una variación del griego no es español ¿ok? multiplicar no es español es una variación del griego de la palabra eplecineto entonces la palabra eplecineto significa multiplicarse incrementarse de una forma exponencial exponencial ahora es interesante porque Lucas no estaba ahí pero Pedro le dice ¿sabes que Lucas lo que pasó? que a pesar de las matanzas masacres persecución la palabra de Dios la artículo determinado la no una sino la palabra de Dios seguía creciendo multiplicándose exponencialmente ¿qué significa exponencialmente? exponencialmente significa que no crecía uno dos tres cuatro sino crecía uno dos cuatro ocho dieciséis treinta y dos etcétera etcétera y etcétera se dan cuenta exponencial crece más que una forma numérica entonces eso es lo que estaba diciendo Lucas que la palabra de Dios se seguía extendiendo de una forma increíble versículo veinticinco una vez que Bernabé y Saulo cumplieron su ministerio entonces vuelve Lucas termina una vez que cumplen su ministerio Bernabé y Saulo Saulo es Pablo regresa de Jerusalén a Antioquía ¿por qué Antioquía? porque recuerde que en Antioquía ya hay una iglesia central ya no es Jerusalén la iglesia central sino es Jerusalén también a diferencia de Jerusalén la iglesia en Antioquía era gentiles que habían recibido el Espíritu Santo y ellos también habían sido bautizados y tenían sus obispos con ellos en donde cada fin de cada primer día de la semana hacían la Eucaristía la Eucaristía es el partimiento del pan y el vino porque así es lo que enseñan las escrituras entonces Bernabé y Saulo regresan a la iglesia gentil en Antioquía una ciudad próspera una de las más hermosas ciudades que estaba en esa parte del imperio romano una ciudad importante regresaron a Antioquía llevando con ellos a Juan que tenían por sobrenombre Marco ¿por qué dice cumplieron su ministerio? ¿cuál ministerio cumplieron? bueno recuerden que en Antioquía cuando iban a regresar a Jerusalén Jerusalén la iglesia de Jerusalén era una iglesia pobre los cristianos los creyentes los judíos creyentes eran una iglesia muy pobre había hambruna pasó un momento de hambruna los de Antioquía era una ciudad romana donde había mucho negocio los creyentes eran bien acomodados económicamente una vez creyentes le dicen hermanos necesitamos llevar una colecta o una ofrenda de amor a los hermanos de Judea entonces ellos recogen una gran cantidad de dinero y bienes y se los llevan a los hermanos de Jerusalén por eso dice una vez que terminan su ministerio su ministerio de Saulo y Bernabé era traer las ofrendas de Antioquía de los hermanos de Antioquía para repartir los hermanos pobres de Jerusalén interesante no habla de diezmos ellos no practicaban el diezmo ellos practicaban las ofrendas número dos no eran para los pastores para que pague su casa su carro no había nada de eso era para el sustento de los pobres entonces eso es lo mismo que nos dice todo el libro de los hechos las ofrendas era para el sustento de los pobres los pobres no tenían que ofrecer o dar porque no había al contrario era para ayudarles en la iglesia eso era el concepto la ofrenda que recogieron en Antioquía se lo llevaron a los pobres de Jerusalén ahora bien interesante porque la razón que era ofrenda era porque el principio es cada uno de de acuerdo a su corazón con alegría y sincillez de corazón entonces el concepto del diezmo que estaba ligado al sacerdocio arónico levítico ya no tiene práctica dentro de la iglesia cristiana argentina solamente las ofrendas y se recogían ofrendas generalmente el primer día de la semana como hoy para ayudar a los hermanos en necesidad más adelante se desarrolla entonces el ministerio de ayuda a aquellos que se dedican a predicar el evangelio tiempo completo pero es en base a ofrendas no a diezmos pero aún así muchos de ellos también trabajaban Pablo trabajaba y muchos tenían que trabajar porque eran iglesias pobres otra prueba de que no había diezmos los hermanos en Jerusalén eran pobres la mayoría entonces era imposible por uno porque el diezmo no es para ayudar al pastor eso es así y segundo aunque hubiera diezmos no podían porque eran pobres los hermanos tenían que ayudarle por eso dice en Hechos capítulo 2 que eran de un solo corazón y tenían todas las cosas en común no había necesidad vendían propiedad y perseveraban en el partimiento del pan en la Eucaristía ¿no? y también en la doctrina de los apóstoles o sea esas son cosas que nos está enseñando la Biblia ¿ok? aquí en Hechos eso es lo que está diciendo bueno aquí es lo que vamos a terminar terminamos el capítulo capítulo 12 y este bueno aquí empieza ya lo que va a venir después el ministerio porque Bernabé Saulo y Juan que viene a ser el hijo de María donde estaba Pedro regresan a Antioquía entonces Juan se convierte en el acompañante de Pablo capítulo 3 en adelante es todo el ministerio de Pablo todo el ministerio de Pablo para las iglesias gentiles y viene aquí algo interesante porque vamos a viajar la próxima semana vamos a viajar por todo Asia ¿ok? alisten sus maletas alisten todo lo que tienen que traer hace mucho calor ropa ligera agua porque vamos a viajar por todo Asia vamos a conocer muchas ciudades en Asia porque vamos a estar con Pablo con Pablo o con Saulo para viajar así que ropa ligera hace mucho mucho calor créame más de 40 grados de calor ¿no? y así vamos a sentir en nuestra carne lo que significa ser un apóstol no hay carros no hay caballos sandalias y a caminar a caminar eso es lo que significó para Pablo el ministerio y cuando vayamos a Italia cuando vayamos a España cuando vayamos a Chipre vamos a irnos en buque en barco y de esa forma vamos a ir conociendo claro no va a haber máquinas fotográficas no existe eso en ese tiempo pero nuestra mente va a ir grabando todo lo que veamos ¿ok? vamos a orar Padre Santo gracias en el nombre de Jesús que tu palabra Señor haya sido de gran ayuda para nosotros en esta mañana y que tu gracia y tu amor sea así siempre que este día sea de bendición y que haya sido nuestro alimento espiritual en el nombre de Jesús amén hermanos que la gracia y la paz de Cristo sea contra ustedes amén amén